¿Qué es lo que dice Juan Preciado? Dice que ella escondía sus pies entre las piernas de él, sus pies helados como piedras frías y que ahí se le calentaba como en un horno donde se dora el pan. Dice que él le mordía los pies diciéndole que eran como pan dorado de horno, que dormía currucada, metiéndose dentro de él, perdida en la nada al sentir que se quebraba su carne, que él abría como un surco abierto por un clavo doloroso, luego tibio, luego dulce, dando golpes duros contra su carne blanda, sumiéndose, sumiéndose más hasta el gemido, pero que le había dolido más su muerte. Eso dice. ¿A quién se refiere? A alguien que murió antes que ella seguramente. ¿Pero quién pudo ser? No sé. Dice que la noche en la cual él tardó en venir sintió que había regresado ya muy noche, quizá de madrugada, lo notó apenas, porque sus pies, que habían estado solos y fríos, parecieron envolverse en algo, que alguien los envolvía en algo y les daba calor. Cuando despertó, los encontró oleados a un periódico que ella había estado leyendo mientras lo esperaba, y que había dejado caer al suelo cuando ya no pudo soportar el sueño, y que ahí estaban sus pies envueltos en el periódico cuando vinieron a decirle que él había muerto. Se había roto el cajón donde la enterraron, porque se oye como un crujir de tablas. Sí, yo también lo oigo. Esa noche volvieron a sucederse los sueños. ¿Por qué ese recordar intenso de tantas cosas? ¿Por qué no simplemente la muerte y no esa música tierna del pasado? Florencio ha muerto, señora. Que largo era aquel hombre, que alto, y su voz era dura, seca como la tierra más seca, y su figura era borrosa, o se hizo borrosa después, como si entre ella y él se interpusiera la lluvia. ¿Qué había dicho? Florencio, ¿de cuál Florencio habla? ¿Del mío? Uy, ¿por qué no lloré y me anegué entonces en lágrimas para enjugar mi angustia? Señor, tú no existes. Te pedí protección para él, que me lo cuidaras. Eso te pedí. Pero tú te ocupas nada más de las almas, y lo que yo quiero de él es su cuerpo. Desnudo, caliente de amor, hirviendo de deseos, estrujando el temblor de mis senos y de mis brazos. Mi cuerpo transparente suspendido en el suyo, mi cuerpo liviano sostenido y suelto a sus fuerzas. ¿Qué haré ahora con mis labios y en su boca para llenarlos? ¿Qué haré de mis adoridos labios? Mientras Susana San Juan se revolvía inquieta, de pie, junto a la puerta, Pedro Páramo la miraba, y contaba los segundos de aquel nuevo sueño que ya duraba mucho. El aceite de la lámpara shesporreaba, y la llama hacía cada vez más de él su parpadeo. Pronto se apagaría. Si al menos fuera dolor lo que sintiera ella, y no esos sueños sin sosiego, esos interminables y agotadores sueños, él podría buscarle algún consuelo. Así pensaba Pedro Páramo, fija la vista en Susana San Juan, siguiendo cada uno de sus movimientos. ¿Qué sucedería si ella también se apagara cuando se apagara la llama de aquella débil luz con que él la veía? Después salió cerrando la puerta sin hacer ruido. Afuera, el limpio aire de la noche, despejó de Pedro Páramo la imagen de Susana San Juan. Ella despertó un poco antes del amanecer, sudorosa. Tiró al suelo las pesadas cobijas y se deshizo hasta el calor de las sábanas. Entonces su cuerpo se quedó desnudo, refrescado por el viento de la madrugada. Suspiró y luego volvió a quedarse dormida. Así fue como la encontrarás después, el padre la entería, desnuda y dormida. ¿Sabe de un Pedro Páramo que derrotaron al Tircoatén? Sé que hubo alguna balacera anoche, porque se estuvo oyendo el alboroto, pero de ahí en más no sé nada. ¿Quién te contó eso, Gerardo? Llegaron unos seguidos a Comala, y mujer ayudó para eso de los vendajes. Dijeron que era de la gente de Damasio y que había tenido muchos muertos. Parece que se encontraron con unos que se dicen villistas. ¿Qué caray, Gerardo? Estoy viendo llegar tiempos malos. ¿Y tú qué piensas hacer? Me voy, don Pedro, a Sayula. Allá volveré a establecerme. Ustedes, los abogados, tienen esa ventaja. Pueden llevar su patrimonio a todas partes, mientras no les rompan el hocico. Ni crea, don Pedro. Siempre nos andamos creando problemas. Además, duele dejar a personas como usted, y las diferencias que han tenido para con uno se extrañan. Vivimos rompiendo nuestro mundo a cada rato, si es válido decirlo. ¿Dónde quiere que le deje los papeles? No los dejes. Llévatelos. Ok, ¿no puedes seguir encargado de mis asuntos allá donde te vas? Agradezco su confianza, don Pedro. Le agradezco sinceramente. Aunque hago la salvedad de que me será imposible ciertas irregularidades, digamos, testimonios de nadie, sino que usted debe conocer. Pueden prestarse a malos manejos en caso de llegar a caer en otras manos. Lo más seguro es que estén con usted. Dices bien, Gerardo, déjalos aquí. Los quemaré, con papeles o sin ellos. ¿Quién me puede discutir la propiedad de lo que tengo? Indudablemente nadie, don Pedro. Nadie. Con su permiso. Ve con Dios, Gerardo. ¿Qué dijo usted? Digo que Dios te acompañe. El licenciado Gerardo Trujillo salió despacio. Estaba ya viejo, pero no para dar esos pasos tan cortos, tan sin ganas. La verdad es que ya esperaba una recompensa. Había servido a don Lucas, que en paz descanse, padre de don Pedro. Después a don Pedro. Y todavía luego a Miguel, hijo de don Pedro. La verdad es que esperaba una compensación. Una retribución grande y valiosa. Le había dicho a su mujer. Voy a despedirme de don Pedro. Sé que me gratificará. Estoy por decir que con el dinero que él me dé, nos estableceremos bien en Sayula. Y viviremos solgadamente el resto de nuestros días. Pero, ¿por qué las mujeres siempre tienen una duda? ¿Reciben avisos del cielo o qué? Ella no estuvo segura de que consiguiera algo. Tendrás que trabajar muy duro allá para levantar la cabeza. De aquí no sacarás nada. ¿Por qué lo dices? Lo sé. Sigue andando hacia la puerta. Atento a cualquier llamado. Ey, Gerardo. Lo preocupado que estoy no haberme permitido pensar en ti. Pero yo te debo favores que no se pagan con dinero. Recibe esto. Es un regalo insignificante. Pero el llamado no vino. Cruzó la puerta y desanudó el bozal con que su caballo estaba amarrado al horcón. Subió a la silla y al paso, tratando de no alejarse mucho para ver si lo llamaban, caminó hacia Comala sin desviarse el camino. Cuando vio que la media luna se perdió tras él, pensó. Sería mucho rebajarme si le pidiera un préstamo. Don Pedro. He regresado. Pues no estoy satisfecho conmigo mismo. Gustoso seguiré llevando sus asuntos. Lo dijo sentado nuevamente en el despacho de Pedro Páramo, donde había estado no hacía ni media hora. Está bien, Gerardo. Ahí están los papeles donde tú los dejaste. Desearía también los gastos, el traslado, un mínimo adelanto de honorarios. Algo extra, por si usted tenía bien. ¿500? ¿No podrá ser un poco, digamos, un poquito más? ¿Te conformas con mil? ¿Y si fueran cinco? ¿Cinco qué? ¿Cinco mil pesos? No los tengo. Tú bien sabes que todo está invertido. Tierras, animales. Tú lo sabes. Llévate mil. No creo que necesites más. Se quedó meditando, la cabeza caída. Hoy el tintineo de los pesos sobre el escritorio de Pedro Páramo contaba el dinero. Se acordaba que don Lucas, que siempre le quedó a deber sus honorarios. De don Pedro, que hizo cuenta nueva. De Miguel, su hijo. ¿Cuántos bochornos le había dado a ese muchacho? Lo libró de la cárcel cuando menos unas 15 veces. Cuando ya no habían sido más. El asesinato que cometió con aquel hombre. ¿Cómo se apidaba? Rentería. Eso es. El muerto llamado Rentería. Al que pusieron una pistola en la mano. Lo asustado que estaba Miguelito. Aunque después le diera risa. Eso nomás. ¿Cuánto le hubiera costado a Pedro Páramo si las cosas hubieran ido más allá? Hasta lo legal. ¿Y lo de las violaciones qué? ¿Cuántas veces tuvo que sacar de su misma bolsa el dinero para que ellas le echaran tierra al asunto? Tate de buenas que va a tener un hijo güerito, les decía. Aquí tienes Gerardo. Cuídalos muy bien porque no te retoñan. Y él, que todavía estaba en sus cavilaciones, respondió. Sí, tampoco los muertos retoñan. Y agregó. Desgraciadamente. Gracias. 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 Gracias.